Nada más comentarles que sí hay una buena coordinación con el INE para todo lo relacionado con la protección a los candidatos, a los ciudadanos, y es a través del INE que se está llevando a cabo este plan. Ya pasa de 500 el número de candidatos que tienen protección, lo vamos a seguir haciendo. Y también hay otros servicios, el cuidado de la paquetería por parte de la Guardia Nacional y otras peticiones del INE. Ayer hubo una reunión del Gabinete de Seguridad con los consejeros del INE y a través de ellos se va a seguir apoyando para que se tenga plena seguridad, plena libertad antes y durante y después del proceso electoral del 2 de junio. Hasta ahora van bien las cosas y eso es lo que esperamos, que toda la gente participe, que todos los ciudadanos salgan a votar y que entre todos garanticemos elecciones limpias y libres, que las amenazas y la compra del voto y el fraude electoral queden en la historia, en el basurero de la historia, que nunca más un fraude electoral en el país.